¡Hola zampones! ¿Recordáis las albondiguitas de pescado que hicimos el otro día? Pues hoy las vamos a utilizar para hacer una sopa. Vamos a necesitar unas cuantas albondiguitas de pescado, setas sitake que pueden ser frescas o secas. Estas son secas rehidratadas. ¿Por qué? A mí es que me gusta más el sabor de las secas porque tienen un sabor más intenso. El mismo agua, donde las vamos a tener toda la noche hidratando, lo vamos a utilizar para la sopa. También vamos a utilizar un poquito de katsuobutsi, esto es opcional, son láminas de bonito ahumado seco, dos brotes de jengibre o un trozo de jengibre, un diente de ajo, luego utilizaremos semillas de sésamo para decorar, blancas o negras o de las dos, una cebolleta china, un huevo, si queremos le podemos poner unos noodles o unos fideos chinos, opcionalmente le podemos poner zanahoria, cebolla, pimiento, lo que queramos, de algún vegetal y luego yo le voy a poner un poco de salsa de soja, de salsa de pescado, de salsa de ostras y de aceite de sésamo. Podéis usar la que queráis, todas o la que os guste o ninguna. Si no las tenéis, no os gustan o no las encontráis, no hay ningún problema. Y vamos a necesitar también caldo de pescado. Los fideitos les vamos a dar un agua, nada, que el agua empiece a hervir, podemos usar el mismo caldo de pescado, meterlo, dejarlo un par de minutos y sacarlo. Vamos a laminar las shiitakes. Escurrirlas como si fuera una esponjita para que sea más sencillo y no suelten todo el agua. Yo voy a utilizar además el agua en la que se han estado rehidratando durante toda la noche las setas porque conserva el sabor de las mismas y le da un sabor más intenso a la sopa. Voy a reservar la parte más verde de la cebolleta china para luego decorar la sopa. El resto del tallo lo vamos a cortar en laminitas. El ajo y el jengibre lo podéis rallar o lo podéis cortar finito. Yo lo voy a rallar. En un poco de caldo hirviendo vamos a poner los fideos y los dejamos durante un par de minutos o tres. Pasado el tiempo lo escurrimos y reservamos. En un poco más de caldo de pescado vamos a echar nuestras verduras. Las salsas que vayamos a utilizar al gusto. Y dejamos que se cocine durante cinco o siete minutos. Vamos a incorporar unas cuantas bolitas de pescado y lo vamos a dejar unos cinco minutos para que se calienten las bolitas básicamente. Pasados los cinco minutos vamos a poner en un bol unos pocos fideos y vamos a echar el contenido de nuestra sopita. Añadimos el huevo cortado a la mitad y bañamos con un poco del caldo en el que hemos cocinado la sopa. Y por último decoramos con un poco de sésamo ya sea blanco o negro con un poquito de la parte verde de la cebolleta china y listo ya tenemos nuestra sopa de bolitas de pescado estilo asiático. Espero que os haya gustado la receta zampones si es así no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo. Y y y y y y